La pedagogía, la neuropedagogía, la ciencia que permite al ser humano educar, formar, incidir en el cerebro, en el aprendizaje de los niños y niñas y jóvenes para que éstos logren los objetivos de bienestar que tanto queremos para el futuro y para la vida. La primera palabra pedagogía proviene del griego paidogia. De allí que Paidópolis es una representación de un sitio donde los niños aprenden pedagógicamente. La pedagogía, como ciencia, se ve enriquecida por los descubrimientos neurocientíficos. El proceso educativo puede desarrollarse de una manera artesanal, casi que intuitiva, y muchos de los docentes, otrora, lo hacían así. Pero la intuición no es una simple suposición. La intuición es un proceso mental que el cerebro trabaja desde su subconsciente. Y entonces se puede intuir de las más variadas cosas. Entonces, una intuición preparada en la escuela requiere de un maestro que ayude a ese estudiante a que ese proceso sea elemental en su desarrollo de aprendizaje. El proceso educativo se puede desarrollar de manera artesanal e incidental, como ya lo dijimos, casi que intuitiva, como lo han desarrollado todos los pueblos en algún momento de su historia. Existe un saber implícito, por supuesto, no tematizado en la práctica educativa de todos los pueblos. Esto, por supuesto, es real, existe, está en la cultura de ese maestro que educa. Ya el muy importante científico, pedagogo, brasilero, el doctor Paulo Freire, que ha incidido en tantos y tantas generaciones de docentes, nos decía que mientras que la educación puede ser consciente o inconsciente, la pedagogía es siempre y necesariamente un producto de la conciencia reflexiva. Desde este punto de vista, el ser humano es el único, aparentemente, en el planeta que puede reflexionar, que puede pensar, aún puede pensar acerca de lo que piensa. Por lo tanto, la propuesta moderna de la pedagogía y de la neuropedagogía es, emulando las palabras del sabio Paulo Freire, la necesidad de que ese maestro nuevo reflexione, piense, analice y tome decisiones acerca de cómo está el acto de aprender en sus chicos. Esta pedagogía moderna es un producto de la conciencia reflexiva. Primero parte de la reflexión personal y luego de la reflexión grupal. Por eso la organización de planes de estudio y de trabajos de clase y trabajos aúlicos y trabajos de casa deberían ser consensuadas por todos los maestros de una misma área o escuela o nivel o departamento, como quieran llamarlo, dependiendo de que si es una escuela, colegio o universidad. Esos maestros deben tomar conciencia de que la reflexión comienza por uno y debe hacerse una reflexión grupal. Los niños son los beneficiarios. Deberían ser los beneficiarios de ese proceso pedagógico por sus múltiples funciones desarrollan en los niños nuevas maneras de aprender. Ahora tenemos un apoyo óptimo en la neurociencia, pero este proceso pedagógico necesita ser pensado, diseñado con anterioridad, de eso hablábamos, epistemológicamente bien orientado. La epistemología es la ciencia, la teoría del conocimiento. Y eso significa que el maestro tiene que encontrar las mejores prácticas de conocimiento del mundo para ponerla al servicio de su estudiante moderno, pleno siglo XXI. De manera que se puedan predecir modificaciones que necesariamente se deben hacer en el camino y también transformar los programas, los trabajos, las tareas, de forma tal que propicien el desarrollo de ese grupo que me han asignado como estudiante. La educación marcha por caminos totalmente nuevos. No podemos seguir educando a un niño de espaldas a una realidad evidente. Vivimos en el siglo XXI, la tecnología es un apoyo y tenemos que asignarnos de todas las posibilidades para desarrollar modelos pedagógicos óptimos. Ya está.